Sergio es un paciente que hemos tratado en esta oportunidad, vamos a tratarlo por oxigenoterapia hiperbárica, por una lesión deportista que tiene él, por una lesión que a nivel nuestro, que no somos deportistas, tal vez no significa nada, pero a nivel de las prioridades y de competencia que tiene él, significa mucho. Esa lesión probablemente nosotros la podemos recuperar con oxigenoterapia hiperbárica, que se usa mucho en la tecnología médica, sobre todo en el extranjero, en los deportistas de alto riesgo. Ese es el tratamiento que efectuamos nosotros acá en este momento. La cámara hiperbárica está concebida inicialmente para el tratamiento de las enfermedades con presión inadecuada de los buzos, pero nosotros también le podemos dar un vuelco a lo que es la terapia y le podemos también incorporársela a los pacientes, en este caso que son derivados de otras enfermedades, de otras patologías que no tienen nada que ver con la medicina subacuática. La cámara hiperbárica se usa hasta 18 metros de profundidad, en este caso a 1,8 atmósferas, donde el paciente se mantiene respirando oxígeno al 100%. De esa forma el oxígeno difunde a través de todo el plasma y las células en mucha mayor cantidad de lo normal, de tal forma que el oxígeno regenera mucho más rápido los tejidos dañados y tejidos nuevos. Ejemplo, si una persona en condición normal se demora un mes en regenerar una micro fisura con oxígeno hiperbárico, se demora aproximadamente 5 a 6 días. Exactamente, o sea, la comunidad no está consciente todavía del potencial que tenemos dentro de la región de atenciones hiperbáricas para otras enfermedades que no son del buceo. Pero para eso también Daiver Chile está tratando de hacer convenios, ya sea con el sistema de salud público y con otras instituciones, para que podamos atender pacientes que no son precisamente usos. ¿Cómo es el contacto para alguien que quiera también, como alguna empresa que quiera también, tener la posibilidad de que su personal tenga la posibilidad de... Sí, principalmente nosotros atendemos personas que vienen incorporadas a través de las mutuales, y también personas particulares, como en este caso don Sergio, que se tienen que acercar a Daiver Chile y ahí nosotros les podemos dar toda la información, la que necesitan y la forma que tenemos para poder administrar el tratamiento, porque cada persona necesita un tratamiento especial, ya, tratamiento llámese hiperbárico, ya, y de acuerdo a eso nosotros lo podemos programar así como lo hicimos con don Sergio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!